Hola amigos, ¿qué tal hoy? El acuario está precioso. Bueno, pues es una grabación, otra, hoy domingo, para que veáis cómo se encuentra el acuario. No hay novedades, siguen todos los peces, las gambas... Y era para mostraros que así seguimos. Ahí está. Ahí se ve el cebrasoma con el reflejo ahí. Está detrás de la roquita, ahora ya sale. Ahí está el bicolor. Por ahí pasaba la damisela. Aquí están las gambitas. Una, dos, por allí hay otras dos al fondo. Y otra más, ahí. Pues ahí están. El hepatus está en su cueva. Esa de la estaba afuera. No. Pero lo que pasa es que me ha visto grabar y ha dicho, me voy a ir dentro. Ahí estará la damisela. Voy a hacer una pausa, le doy de comer y lo veis. Bueno, pues le voy a pasar el teléfono para grabar a mi pequeño. ¿Ya la has cogido bien? Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo come. ¿Cómo come los peces? Y va, vea, chame el teléfono. Ahí está el hepatus ya comiendo. Ahí el cebrasoma en un sitio. Pícalo tú. Pícalo tú. El papá los está echando de comer. El hepatus come muy bien, por lo que veo. Sigue tú, sigue tú. Sigue muy bien. Mira cómo comen todos. Mira los payasitos. El tormentosus, el bicolor. Las gambas también están comiendo. Están esperando la comida. Todos comen. Ya he cogido yo el teléfono. Miguel Ángel ha grabado muy bien. Mejor que yo. Y ahí están, chicos. Eso es. Cómo vamos. Recordad que es un acuario marino sin sun. Es con un filtro exterior. Es del que ese filtro exterior toda la semana se cambia el perlón. Y lleva la primera etapa es perlón. La segunda es micromet. Que esa no se lava. Esa se enjuaga en agüita de acuario. Y luego tiene una esponjita que protege el rotor. Y ahí entre media de la tercera etapa, si hace falta meter resina antifosfato, se mete ahí. Por ejemplo, ahora mismo no lleva. Porque le he hecho el test este domingo. Me daba menos de 0,02. Así que eso es. Así que eso es. El acuario está tapado. T5. Ahí está. T5. Lo cierro. Y eso es. Ha entrado en funcionamiento la otra bomba. Tenía una bomba de mucha potencia. Pero no. Lo he reducido con otra. Que está ahí. Mueve perfectamente la superficie. Y cuatro veces al día entra esta otra también. Que remueve más. Para que aspire luego el filtro exterior. Aspire las partículas que están en suspensión. Ahí está el tema. Ves que con esa segunda bomba como mueven más los corales. Pero se enciende cuatro veces al día. Cuatro o cinco veces al día una hora. Y así está. Pues sin más novedades, chicos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Te despides? Sí. Muy bien. Hasta luego. Papá. Ahora sigue grabando. Dime. Ya paro de grabar. Mira, mira que bonito. Está ahí el cebrasoma. Y la piedra de las gambas. Aquí hay un gambeo. Bueno, lo he dicho. Hasta luego. Adiós.